Hola que tal amigos de Youtube, soy yo su amigo Ángel Montiel y este video está completamente hecho en México Si, aprovecho este video para mandarle un saludo a todos nuestros seguidores de España, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Bogotá, de maldita sea Son, vaya, de todos los lados del mundo donde se dan el tiempo, el tiempo, que les agradezco infinitamente para ver el canal de LeganM10 Y gracias a todos esos seguidores de todos los países que estuvieron pidiendo constantemente en la fanpage de LeganM10 y en los comentarios de este video Que hiciéramos el review de este cubo, si, del poderoso MF3RS Dios mío, esto parece ya trabalenguas Al rato va a ser MF3RS, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, P, D, U, C, C, W, X, Y, X Pero, en esta ocasión solamente es MF3RS Si, el nuevo cubo de la submarca de Moyu, una más, una más de Moyu Que inventan este fantástico cubo de velocidad que tenemos aquí para su revisión Primer punto antes de girarlo, ni siquiera vamos a girarlo, vamos primero a analizar Que quiero que vean que son los espacios más enormes del mundo Este espacio es más grande que el vacío que tiene el corazón de mi ex Vean nada más este enorme hueco Aquí puede vivir un pitufo fácilmente aquí, meterse aquí, vivir Puede ser un condominio y pueden vivir cuatro pitufos Tomando en cuenta que son cuatro agujeros de tamaño brutal Y esto, esto nos da la esperanza de que el corte de esquinas del MF3RS sea brutal Pero el primer gran desafío que me encontré con este cubo El primer gran reto es que es baratísimo, es muy económico Y vaya, voy a dejar el link en la parte de la descripción de este video Para que lo puedas comprar Y te vas a asombrar por el precio En verdad es asombrosamente barato Y para el diseño que tiene, ¿no? Tan avanzado, tan tecnológico Yo hubiera esperado un precio más elevado Pero no es así, es bastante económico Ahora, vamos a probar el corte de esquinas Que en teoría es lo que más promete Ok, 45 grados Sin problemas Sin esfuerzo Y ahora más de 45 grados ¡Wow! Corta a más de 45 grados Un cubo que tiene un costo de gama baja Es increíble Ahora, corte inverso También lo tiene Le cuesta un poco de trabajo Un poco, más o menos dos terceras partes en el corte inverso Le cuesta un poco de trabajo Pero es fantástico En cuanto a la diferencia de colores La verdad es que está muy bien esquematizado Ahí en naranja con el rojo no se confunden Mucho menos el verde con el azul Y el amarillo con el blanco Pues son completamente diferentes, ¿no? La verdad está bien elegido El acabado de la pintura es bastante bueno Y... ¡Wow! ¡Wow! Más impresionante ¡Wow! Más impresionante que el corte de esquinas Es la velocidad del cubo ¡Wow! ¡En serio! ¡En serio! ¡Wow! Estoy impactado ¡Atención! El cubo muestra un pequeño bloqueo Un pequeño bloqueo Al momento de estar haciendo los giros Se... Se atasca ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Se atasca un poco Es una lástima Vean Ahí se volvió a... Vean Se atasca varias veces Estoy haciendo mi... Vean Ahí está atascado Mi permutación favorita La... La permutación tipo Z Y estoy haciendo el algoritmo Pero... Se atasca Vean Ahí está atascado Vean Como es el movimiento natural Para hacer la permutación tipo Z Y el cubo se atasca ligeramente ¡Qué lástima! Vean Ahí está otra vez Vaya Esto no... Esto no es... Por falta de práctica Esto no es porque lo esté agarrando indebidamente No Esto se debe plenamente al diseño ¡Qué lástima! Gira muy bien Es muy veloz Tiene un gran corte de esquinas Pero parece ser Que vamos a tener que desmontarlo Y analizar sus piezas en High fucking definition Para que nos demos cuenta Que es lo que está pasando Que está mal En el maravilloso MF3 RS De la nueva submarca de Moju Bueno Principalmente Vamos a ver La falla en el diseño Vean como En esta parte no hay mucho problema La arista luce preciosa Vean nada más esta preciosidad Vean que El torpedo Ahora en vez de ser Acostado y horizontal Ahora es Es vertical ¿No? Está vertical En vez de estar horizontal Y Está curveado Muy parecido A la curva que tiene el Jan 3 En En la parte del torpedo Este igual está curveado Pero La El gran problema La gran La gran Pequeño Gran falla que tiene Radica en la esquina El diseño Tan curveado De la arista No embona No embona Con estos picos Excedentes Que tiene la esquina Vean como está La esquina Tiene Este ligero borde Que sobresale En cada una de las partes Que lo hemos visto Que lo hemos visto en otros cubos Este mismo diseño Lo hemos visto en otros cubos Estos bordes En la esquina Que sobresalen Pero la unión De la arista Con la esquina Si bien en esta parte Funciona de maravilla En esta parte Ya no es tan funcional Vean como Justo aquí Ahí Ya no es tan funcional Esto es completamente cuadrado Y esto es totalmente redondo Le aumenta En gran medida El corte de esquinas Pero ese borde Externo Hace que se atasque un poco Buf Buf Que cosas La verdad es que Vaya Vean Esta muy bien hecho Pero No puedo negar Que Se bloquea Y es una lastima ¿Por qué? Porque La verdad No recuerdo Un cubo Que tuviera un precio Tan bajo Y que No recuerdo Un cubo Que tuviera un precio Tan bajo Y que girara De esta manera La verdad es Asombroso Gira muy bien Fuera Del bloqueo Fuera de ese Pequeño bloqueo Que le da Fácilmente Podemos decir Que el MF3RS Es el mejor Cubo De la gama baja Que existe En el mercado Sin temor A equivocarme Es El mejor Gira de maravilla Es muy rápido Está perfectamente Bien diseñado Vean como las piezas Las saco Con facilidad Saco la otra pieza La embono Donde va Porque el diseño No es malo Pero Ese pequeño error Que tiene Hace que el cubo Se atasque un poco Y es una lastima Pero bueno También no podíamos pedir Una pulcritud Tan elevada Con un cubo Del precio De gama baja La verdad Cumple De sobra Con las características De un cubo Con este precio Pero Pero Es una pequeña Lástima Que se atasque Ligeramente El solve Es muy fluido Es muy rápido Tiene un corte De esquinas Excelente Pero tiene Un pequeño problema Del atasque En algunas partes En algunos giros Lo recomiendo Mucho Muchísimo Tal vez con el tiempo Logremos encontrar Una modificación Para las esquinas Del MF3RS Y si la encuentro Se convertirá En uno De los mejores Cubos del mundo Por precio Por calidad Y por desempeño No creo que algo Le pueda ganar Si llegamos a encontrar Una solución Para esos Para esos Pequeños Atascamientos Que tiene Lo subiré Inmediatamente Al canal Y lo compartiré Con ustedes Mientras tanto Los dejo Con este review Del MF3RS A petición De todos los seguidores De España De Colombia De Chile De Perú De Brasil De Venezuela Que también nos siguen Mucho Muchas gracias A todos Recuerden suscribirse Este canal Es completamente gratis Y arma Comparte Y difunde El cubo Rubik Nos vemos en otros reviews Bye bye